Componentes verbales y no verbales, la comunicación verbal sincrónica y asincrónica, algo muy propio de la era de la información. Acompáñame por favor para poder ver sobre lo que trataremos este día en este video. Nuestro objetivo será conocer la comunicación verbal sincrónica y asincrónica. Por supuesto, describirlas en sus conceptualizaciones para que luego podamos tener la competencia de identificar lo que es sincrónico y asincrónico. Por favor, acompáñame. Cuando hablamos de la comunicación verbal sincrónica y asincrónica, indudablemente el fundamento es definirlos. Y en la era de la información, indudablemente, es esencial el conocer el diferencial de ambas. Lo primero que vamos a decir es que la comunicación verbal sincrónica se produce en tiempo real. Es decir, las personas se comunican en el mismo momento. Ejemplo de esto es la comunicación verbal sincrónica que incluye conversaciones cara a cara en el momento. Ejemplo de esto son comunicaciones que en determinado momento son por teléfono, videollamadas, chat y esta particularidad de los sincrónicos son también las llamadas videoconferencias que se dan en el momento. Por otra parte, tenemos la comunicación verbal asincrónica y que en todo este proceso de nuestra pandemia y todo lo que se ha producido se puso mucho de moda. Este tipo de comunicación verbal asincrónica se produce con un retraso en el tiempo. Es decir, el receptor no recibe el mensaje al mismo tiempo que el emisor lo envía. Ejemplo, comunicación verbal asincrónica que incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones y algo que es importante señalar, las famosas plataformas, nuestras plataformas que son una evidencia en este momento. Lo asincrónico es aquello que se ha generado, pero no en el momento, y la comunicación verbal asincrónica ha hecho que este sea un proceso formativo sin igual. Qué bueno el que podamos sentar las bases de lo sincrónico y asincrónico. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir estos conocimientos.